y en el día de hoy se lanza un nuevo espacio de la UCR en la plata y para interesarnos más sobre este tema estamos en comunicación con con Hugo Armelino que es va a ser uno de los oradores y es de acción radical. ¿Qué tal? Buen día Hugo, Marcos Cardoso te saluda. Buenos días Marcos, gracias por el llamado. Bueno Hugo, cuéntenos un poco cómo va a ser este este nuevo espacio de la UCR que se inaugura en el día de hoy. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde va a ser? El local se va a abrir a las 20 y 30 horas en la calle 7 522 y 523. Tiene como objetivo acción radical nuclear y formar una nueva mayoría para conducir la Unión Cívica Radical el año que viene. Va a contar con presencia, tengo entendido, de Juan Cacela, de Gustavo Poz se puede ser, y de Estorani. Sí, correcto, porque no solamente se abre el local como espacio de acción radical, sino que va a ser la sede de la fundación Caracacop, donde a su vez también se va a presentar el nuevo coordinador de la misma, que es el doctor Marcelo Uriarte. En el acto como oradores principales se va a tener al doctor Juan Manuel Cacela, a Freddy Estorani, y a Gustavo Poz. Hugo, ¿cómo ve a la Unión Cívica Radical en la ciudad de La Plata? Digo, en esta conformación que están en conjuntos. Sí, nosotros tenemos una visión muy particular, creemos que junto lo que necesita es cada vez más y más radicalismo, y es por eso que esta conformación de acción radical pretende nuclear a la mayor cantidad de sectores internos posibles, entre ellos la corriente de opinión nacional, el pocismo, los alfoncinistas, en pos, de crear esa mayoría donde posiciona el radicalismo en otra lógica de relación para con nuestros socios de juntos. Y a nivel nacional y provincial, hay muchos nombres que aparecen, se ven muchos nombres por el lado, digamos, del PRO, y también por el lado de los radicales. El radicalismo tiene gobernadores exitosos con gestión, y creemos que al menos tenemos tres buenos candidatos, como son Morales por un lado, Manes por el otro, que es un emergente y que realmente creemos que ha hecho una elección importantísima en en la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado, el escobano conejo, es decir, el radicalismo tiene, no solamente tiene gestión, sino que tiene buenos nombres para aportar. Ustedes estarían abiertos a, digo, los radicales, estarían abiertos a la integración en juntos de personas como Esper o Milley. Mirá, creo que el radicalismo se ha expedido que ese sería un límite, ¿no? Fundamentalmente Milley, que en lo personal creo que es un emergente de la antipolítica, y seguramente la gente puede estar cansada de algunas actitudes de algunos políticos, pero ante esas actitudes se soluciona con más políticas y mejor políticas, no al revés. Creo que sería un límite para los radicales. De todas maneras, eso lo define la convención nacional, ¿no? Los límites de los acuerdos. Pero creo entender por postura y por ideología que Milley es un límite. Desde Acción Radical, ¿cómo están viendo la ciudad de La Plata? ¿Cómo ven también más a lo macro si vamos a la provincia de Buenos Aires y al país en lo económico? El tema económico del país creo que es acuciante. Tenemos más del 50% de nuestros jóvenes bajo la pobreza y según las últimas estimaciones el 40% de los argentinos son pobres. Ante eso se necesitan grandes acuerdos nacionales que definan cuatro o cinco ejes que sean comunes. No hay margen para las divisiones, no hay márgenes para las grietas. Me parece que el gran trabajo de la política es eliminar las grietas y buscar denominadores comunes para que los argentinos puedan vivir de una forma digna que es como no merecemos como país y como no sean. ¿Usted cree que, por ejemplo, estaba leyendo que los financistas, los lobos de Wall Street dicen que los problemas, por ejemplo, de la suba del dólar tienen que ver con estas peleas que está teniendo el presidente y la vice? Yo creo que las peleas entre el presidente y la vice lo que hace es que no pueda haber gobierno y eso crea demasiadas incertidumbres y no haber reglas claras para las inversiones perjudican notablemente a nuestro país. ¿Van a pedir ustedes, formando con Acción Radical, este nuevo espacio, van a pedir un reordenamiento de cargos, por ejemplo, en Juntos, acá en la Ciudad de La Plata, para lo que es el 2023? No. Claramente creo que esto no tiene que ver ni con cargos ni con espacios. Tiene que ver con la política de la ciudad. Lo que nosotros pretendemos es que se discuta la problemática de la ciudad. Tenemos muchos temas para hablar sobre eso. El tema de los manteros es un trato desleal para nuestros comerciantes que apenas pueden pagar alquileres e impuestos y a veces se ven afectados seriamente por no tener una organización de cómo realizar y solucionar el tema de los manteros, entre tantas cosas. Otro tema que creo que tenemos que tratar es el tema de las zonas rojas que perjudican nuestros vecinos. El tema de la basura. Tenemos muchos temas para tratar sobre la política. Esto no se trata de pedir o solicitar cargos. No está el radicalismo para esas cuestiones. El radicalismo tiene que prepararse para gobernar en el 2023 en la ciudad de La Plata. Bueno, creo que sobre estos temas que usted plantea, está el código de ordenamiento urbano aprobado, lo que se tendría que implementar. El tema que no alcanza con que estén las cosas realizadas y después vos no las concretas. Solamente que alcanza con caminar la ciudad y vos ves el caos que son nuestras veredas, con los manteros, Plaza Italia, lo que es, me parece que todo eso, que es obviamente que la pobreza arrastra al trabajo informal, pero se puede desde el municipio organizar y dar una forma lógica y que ninguno de los sectores esté perjudicado, ¿no? No se trata de excluir. Se trata de incluir, pero de una forma ordenada. Bueno, Hugo, recordemos esta invitación para el día de hoy, está abierta para toda la comunidad, aquellos que quieran asistir, ¿dónde va a ser este nuevo espacio? ¿A qué hora? ¿Con quiénes van a contar? 7, 522 y 523, número 922, a las 20 y 30 horas, va a hablar Marcelo Uriarte, Gustavo Pose, Federico Storani y Juan Manuel Casela. Y por supuesto que está abierto, si el radicalismo quiere gobernar, lo menos que tiene que hacer es abrirse a la sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Hugo, por esta comunicación. Te agradezco a vos enormemente y un placer que nos hayas llamado. Hasta luego. Hablamos con Hugo Armellino, que es orador, uno de los oradores de este nuevo espacio que se va a inaugurar en el día de hoy en la ciudad de La Plata, en la avenida 7, número 921, entre 522 y 523, ahí en la localidad de Tolosa. En el lugar también va a funcionar la fundación Sergio Caracachof. En esta oportunidad van a ser oradores, el referente de este nuevo espacio, Hugo Armellino, con quien dialogábamos recién. También el coordinador de la fundación, Marcelo Uriarte, y el encuentro va a contar con la presencia del intendente de San Isidro, Gustavo Pose, el ex diputado nacional y presidente de la fundación Caracachof, Federico Storani, y el dirigente y ex ministro de trabajo, Juan Manuel Casela. Esto va a ser entonces en el día de hoy, 20, 30 horas en la avenida 7, entre 522 y 523, donde se va a inaugurar este nuevo local de Acción Radical. De lunes a viernes de 8 a 12, te invitamos a escuchar Región Capital. Toda la actualidad con información, móviles, entrevistas, opinión y música. Conduce.